¡Cocomelon! Rodando van las ruedas del bus, rodando van por toda la ciudad. Las puertas del bus se abrirán, se cerrarán y abrirán, se cerrarán y abrirán por toda la ciudad. El parabrisas limpiarán, limpiarán, limpiarán. El parabrisas limpiarán por toda la ciudad. Las luces del bus van a parpadear, parpadear, parpadear. Las luces del bus van a parpadear por toda la ciudad. Y el claxon muy fuerte sonará, sonará, sonará. Y el claxon muy fuerte sonará por toda la ciudad. Y el motor del bus hace rum, 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 rum. Y el motor del bus hace rum, rum, rum por toda la ciudad. Y los pasajeros saltarán, saltarán, saltarán. Y los pasajeros saltarán por toda la ciudad. El bebé llorará y hará, guau, 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 guau. El bebé llorará y hará, guau, 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 guau. Por toda la ciudad. La mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh. La mamá en el bus le dirá, shh, 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 shh. Por toda la ciudad. El papá con calma les dirá, te amo a ti, te amo a ti, te amo a ti. Por toda la ciudad. Las ruedas del bus rodando van, rodando van, rodando van. Las ruedas del bus rodando van por toda la ciudad. Bufo rodando van por toda la ciudad. Ha, 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 va, va, va. Gracias por ver el video.